Hoy en Salud Conectada tenemos la suerte de hablar con Óscar López de Viñas que es un profesional de la comunicación que ha trabajado en distintas empresas en el ámbito de la publicidad, de la creatividad, del diseño y de la innovación pero que no está aquí hoy para hablar de eso sino para hablar de su otra faceta en la vida de su papel como paciente, como paciente comprometido que no sólo busca información sino que además la produce porque Óscar tiene un blog que os recomiendo que es el blog Yeri Azucarado en el cual trata de empoderar a otros pacientes y ofrece su propia experiencia al servicio de los demás contando no sólo cómo vive la enfermedad sino pues hablando de los distintos dispositivos y tecnologías que le pueden ayudar con la salud así que vamos a intentar que Óscar nos dé esa perspectiva nos ofrezca esa visión única que tienen los pacientes y nos conteste a una serie de preguntas así que Óscar empezamos si quieres hablando de tu participación en internet y en redes sociales y queremos que nos cuentes por qué es importante para la salud de una persona hoy en día estar en internet y en redes sociales Hola Chema, en primer lugar y antes que nada quería agradecerte el detalle que has tenido de contar conmigo y es un auténtico honor formar parte de tu blog de Salud Conectada En cuanto a la pregunta que me haces, internet yo creo que es una especie de ente omnipresente que lo absorbe todo, que está en todas partes y por supuesto la salud no es ajeno a ello y también hoy día está dentro de, o afectando a la salud y bueno yo creo que quizás estamos en una fase inicial en la que estamos empezando todos a descubrir un poco qué es lo que puede hacer la tecnología y la red por nosotros en lo relativo a la salud y es bueno estar dentro, es bueno estar para ir descubriendo también un poco sobre la marcha desde dentro qué es lo que puede hacer por ti, porque va a ser algo imprescindible probablemente haya servicios o prestaciones o determinadas cosas que se hagan exclusivamente a través de internet con lo cual yo creo que esto es un proceso en el que quizás estamos empezando pero que es imparable y va bastante rápido Vale, y cómo ves tú la información que ofrece internet hoy en día sobre salud y qué le dirías a una persona recién diagnosticada pues que quiere encontrar recursos para su enfermedad a través de internet o de las redes sociales Internet es el todo digamos que en internet tienes la cara buena y la cara mala y la información, hablando de información, lo que puedes encontrar es absolutamente todo tanto para bien como para mal entonces yo creo que por ejemplo una persona recién diagnosticada que inevitablemente va a entrar en internet porque parece que las estadísticas indican que mayoritariamente la gente acude a internet para echar como mínimo una ojeada de su problema de salud yo creo que una persona con un diagnóstico reciente de un problema de salud debería estar quizás educada en el uso de internet relativo a la salud y por qué no, algo como prescribir por ejemplo webs fiables de salud sería una de las muchas medidas que se podrían tomar en este tema en una persona que desconoce todo sobre una enfermedad que acaba de diagnosticársele es absolutamente permeable a cualquier cosa y no sabe distinguir lo que es verdad de lo que no lo es y por eso yo creo que internet tiene ese lado malo que hay que intentar controlar a toda costa Sí, hablas del hecho de que los pacientes muchas veces no están formados a la hora de entrar en internet y de saber qué información, saber discriminar cuál es la información que es útil de la que no lo es y de los riesgos que tiene internet pero bueno, vamos hacia las tecnologías que llamamos de acercamiento aquellas que de verdad nos pueden a nosotros acercar a otras personas acercar a pacientes, a profesionales, a instituciones y me gustaría que nos dijeras qué valor tienen para una persona como tú con una enfermedad crónica pues el hecho de poder entrar o poder participar hoy en día en foros de salud o incluso en redes de pacientes donde los pacientes se encuentran y pueden participar y aportar esa experiencia de la que nos hablas Bueno, para una persona con una enfermedad crónica internet tiene unas herramientas muy interesantes como pueden ser, como bien dices, los foros las redes sociales o comunidades de pacientes ¿Por qué son especialmente útiles con los crónicos? Pues porque una persona con algo crónico necesita a lo largo de su vida en muchos momentos un intercambio de experiencias, de opiniones un feedback con otras personas que tienen lo mismo que ella y internet es una herramienta muy buena para eso los foros, por ejemplo, inicialmente que luego han sido viéndose sustituidos por las redes sociales son un lugar bastante adecuado en el que poder intercambiar una información muy valiosa en este tipo de patologías El valor que tiene es el de la información básicamente, aquí vas a descubrir un montón de experiencias y de educación en esa enfermedad que no puedes obtener de ninguna manera en la consulta de tu médico por muy experto que sea el médico Entonces yo creo que, por ejemplo, es una de las posibilidades que ofrece internet y es especialmente útil en el caso de personas con patologías crónicas Claro, porque es ahí donde los profesionales no llegamos Vale, pero también es cierto que muchos pacientes muchos profesionales todavía no estamos utilizando de forma habitual en nuestro trabajo internet y las redes sociales y mucho menos utilizando estas tecnologías de acercamiento Entonces hablamos de que todavía existe un mundo analógico importante en el que juegan un papel fundamental algunas instituciones las asociaciones de salud mismamente ¿Cómo podemos, digamos, fusionar esos ambos mundos? ¿Y cómo internet, estas tecnologías pueden ayudar a estos espacios todavía analógicos que no han incorporado estos canales digitales? En cuanto a las asociaciones de pacientes yo creo que viéndolo un poco desde dentro porque yo pertenezco también a una de ellas en el caso de la diabetes creo que estamos un poco ubicándonos y descubriendo el lugar o cómo encajar un poco internet y todo este mundo junto con nuestra labor tradicional que ha sido siempre presencial creo que hay actividades que poco a poco pueden empezar o servicios que poco a poco pueden empezar a ofrecerse a través de la red y estamos un poco adecuándonos a eso estamos creando en muchos casos asociaciones creando unas plataformas de internet unas plataformas web con una capacidad de interacción con los socios o con cualquier persona que acceda a esas webs y estamos empezando a ofrecer servicios a nuestros asociados y a personas que estén interesadas en lo que nosotros ofrecemos y creo que que tiene muchas posibilidades y muchas de ellas porque no son desconocidas todavía para nosotros como asociación y creo que las tenemos que ir descubriendo un poco sobre la marcha pero siempre desde dentro hay que entrar y hay que empezar a trabajar en esa área en ese campo y ir ampliando ir sacando partido de todo lo que nos puede ofrecer internet para una asociación de pacientes que creo que es bastante Es decir que tú también abogas pues por este activismo por esta participación de los pacientes en estos espacios por este asociacionismo y la utilización de las tecnologías pues allá donde les les aporten visibilidad o les aporten una mejora para su salud a través de estos espacios que hablamos pero también es verdad que estamos hablando de que todavía son muy pocos los pacientes y profesionales que están utilizando estas tecnologías activamente ¿no? ¿qué podemos hacer para que cada vez haya más pacientes más profesionales o más instituciones pues en estos canales y aumente esta participación ¿no? porque puede ser beneficioso para la salud Bueno creo que efectivamente aún digamos que la tasa de penetración en el mundo digital tanto por parte de pacientes como de profesionales médicos es pequeña y desde luego debe aumentar y debe hacerlo a toda velocidad porque esto va rápido y creo que lo que nos puede ofrecer la salud mezclada con la red con la tecnología pues es interesante con lo cual debemos conseguir que esa tasa de uso de la red sea cuanto más alto cuanto más rápido posible mejor y yo creo que los pacientes pueden beneficiarse bastante de lo que nos ofrece la tecnología por ejemplo ahora están muy de moda los wearables y todos estos dispositivos parece que no pero lo que están provocando es que esa persona se implique con su salud y bajo la excusa de una pulsera que es muy fashion y muy moderna y que es muy divertido enseñar a la gente y decir mira que cosa más chula tengo en realidad esa persona lo que está haciendo es preocuparse por su salud y está monitorizando una serie de valores que probablemente le pueda servir o que los vaya a enseñar luego a su médico y que le permita para mejorar su salud y su calidad de vida por ejemplo la famosa gamificación los juegos apps de salud camufladas bajo un juego eso es poco a poco una forma son formas de ir metiendo a la persona dentro del mundo ir implicándola dentro del mundo de la tecnología y también a su vez dentro de la salud y yo creo que también deberían los profesionales médicos empezar a aumentar esos conocimientos del mundo digital para poder ofrecer salud a través de la red y por ejemplo porque no una de las muchas cosas que puede ser interesante en este campo es el tema de la prescripción de webs fiables de prescripción de apps de salud o prescripción de webs de salud que sean fiables vale hablemos de futuro porque tú en tu blog hablas mucho de tecnología de la tecnología que existe ahora mismo incluso eres muy crítico con ciertas tecnologías y con el bombo que se le está dando a algunos dispositivos que prometen mucho pero que todavía no han demostrado nada me gustaría que nos dijeras cuál crees que va a ser la tecnología que vamos a tener de aquí en cinco años y que realmente pues puede revolucionar el ámbito de la salud en el campo de una enfermedad tan concreta como la tuya en cuanto al futuro pues es difícil siempre prever qué puede ocurrir porque si tenemos en cuenta que la tecnología lleva una curva exponencial nos es difícil saber qué es lo que puede ocurrir dentro de cinco años por ejemplo porque como digo los cambios se producen muy rápido y yo cuando comencé con diabetes hace veintiocho años realmente no me podía imaginar que iba a poder tener un aparato que me está midiendo la glucosa constantemente con un sensor aquí en el brazo como llevo ahora o que hay unas bombas de insulina con las capacidades que tienen ahora bueno pues entonces ni siquiera existían yo creo que que ha cambiado mucho la tecnología se ha implicado mucho se ha metido dentro de la salud nos está mejorando la calidad de vida y creo que que en diabetes por ejemplo los próximos cambios no van a ser revoluciones como tampoco ha habido ninguna hasta ahora en estos veintiocho años que llevo yo con ella pero sí evoluciones evoluciones constantes y en muchos casos casi imperceptibles de hecho en el blog por ejemplo tengo personas que me dicen que no ha habido cambios en diabetes y yo me dediqué a recopilar fotos de aparatos antiguos de medición de glucosa y explicaba una serie de cosas de procedimientos que tenía que hacer yo entonces que ya no hago y que evidencian la diferencia bestial de calidad de vida y de mejora en el diagnóstico en un montón de protocolos en insulinas en un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que había entonces yo creo que como digo son a pasos pequeños en unos escalones que se van subiendo pero que se suben sin parar entonces la mejor es continua digamos que es continua y es imparable y la ciencia sigue investigando yo en mi blog me dedico un poco a buscar cosas y en muchos casos pues puede que por desgracia no salgan adelante pero son desarrollos en los que se está trabajando y hay gente que está trabajando en una punta del mundo en una cosa y otros en otra punta en algo parecido puede que uno lo salga pero el otro sí o puede que si no ha salido lo agarren otros otro equipo de investigación en otra parte del mundo y luego sigan trabajando en ello hasta que lo saquen adelante creo que esto es imparable y que y que nada va a tener que ver la diabetes de los próximos 10-15 años con la que yo conocí cuando empecé y desde luego eso es una cosa de la que nos tenemos que que congratular todos porque y que evidencia que en diabetes está trabajando a ritmos muy acelerados y es una de las de hecho de las enfermedades en las que más recursos se destina Bueno pues muchísimas gracias Oscar por haber participado la verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros y hemos aprendido mucho de ti y seguro que lo vamos a seguir haciendo pues a través de tu blog y a través de las redes sociales que nos tienen tan juntos últimamente así que nada muchísimas gracias por todo y un saludo Bueno pues ha sido un placer poder charlar contigo virtualmente me gustaría la próxima que sea en persona nunca había hecho esto la verdad es que ha sido divertido y aparte de un placer y espero que a partir de ahora seamos cada vez más personas yo creo que sí los que nos vamos metiendo en este mundo porque la tecnología y la red tiene mucho muchas posibilidades si la unimos junto con la salud muchas gracias y hasta la próxima Muchas gracias a ti Oscar un saludo y 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 Gracias por ver el video.